Me llamo Fran Ávila, soy terapeuta ocupacional y atleta de natación paralímpica. Un accidente cambió mi vida y me demostró que las adversidades, por más difíciles que sean, pueden superarse. Hace seis años tuve que ser amputado de una pierna cuando un carro me envisió. A mis 15 años tuve que enfrentar esta dura realidad. Comencé a rehabilitarme y de allí surgió mi interés por estudiar terapia ocupacional. De esta manera poder ayudar a muchos jóvenes a caminar. Mi mayor satisfacción es verle su sonrisa en su rostro y poder demostrarle que pueden hacer muchas cosas. También confecciono férulas y plantillas ortopédicas. Actualmente realizo el diplomado Natación para la Atención a Personas con Discapacidad, el cual complemento siendo atleta paralímpico y representando a Distrito Capital en competencias estadales. Quisiera estudiar la carrera de tecnólogo protesista y en un futuro tener un centro de rehabilitación para seguir ayudando a los demás. Veo la vida diferente, sin complejos, no hay límites. Los límites se los coloca uno. Siempre habrá oportunidades y personas que nos van a ayudar. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!